Para olvidar Que a quien me escuche en el cielo Está tan loco ya mi corazón No está el ayer y donde está el amor ¿Dónde está tu babugón? Te necesito, ya nada es igual Aquí está ¿Y qué? Ya está viendo ya Sí Qué bueno ¿Eh? Sí, ya sabes ¿Qué? ¿Qué sé? ¿Qué? ¿De qué entra la banda? ¿No? ¿No es esa? ¿No es esa vez? ¿No es esa vez? ¿No es esa vez? ¿Qué se lo manda mi amor? ¡No es esa vez! No sé, espérame, está horrible ¿Qué es? Una base de papel. Dice que es una base de papel. ¿Qué te imaginas que es? La mini doctora armable. ¿Dónde sabes? Está abriendo. ¿Ya lo viste? Pues es Navidad. A ver, espérame. ¿Qué? Vamos a hablar, hijo. ¿Tú vas a ver qué gusta? Vas a ir con solo él. Sí. Sí. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Gracias. ¿Manda? Sí, sí, es lo que me quedan. ¡Hola, mi amor! ¡Hola, mi amor! ¡Hola, mi amor! RAGOMES ¿Qué? ¡¿Ya, Un TPS? ¡¡DAN HOOP! ¡¿A ver?! muestra la en bichate equipo que dices en bichate pues quítatela de la primaria ándale y que tiene todo el mundo en youtube nada más un millón de personas el rating que tiene el david no te pareces nada que el romero no 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 se debe dar hace más para ello sí a ver por qué será que a su mierda la amiga a ver qué te dije te acuerdas no te dije si le gustaba dije que te dije Uriel enseñala si te llevaste a la escuela te llevaría ya está diciendo aunque se lo va a enseñar no se quiere a mi amiga que le gusta mucho en el circo no sale no te dije a ver no tiene tarjeta dónde está pues allá está te voy a tomar una foto ya fue grabar ya dame la 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 la